4 máxima de 37 grados, viernes máxima de 36, sábado máxima de 34 y este fin de semana vamos a registrar nuevamente un ligero descenso en el termómetro ya que el domingo esperamos alcanzar una máxima de 33 grados centígrados. Nuestra próxima fase lunar será un cuarto creciente que entrará este miércoles 2 de agosto del 2006 en punto de las 3 de la mañana con 31 minutos. ¡Ánimo! Ya levántese que no se le haga tarde, son las 9 de la mañana con 6. Vamos directamente a un reporte vial. ¡Gracias!